...se va a dar... ...se dio el banderazo inicial de salida hasta séptima y última carrera, 2100 metros, premio Barilone con Last Ring, Time Inmemorial, Carvalho, Easy Day, Gospodín, Sir Mauro y Ultima Tun, ya están recorriendo la recta final que no va a ser la definitiva, pasarán por meta y completarán una vuelta a la pista de verde, al primer paso por la línea de meta el número 4, Easy Day toma con decisión el mando, segunda posición el número 8, Ultima Tun, tercero Last Ring, cuarto Time Inmemorial detrás, Carvalho cerrando, Sir Mauro, última posición para el número 5, Gospodín, Tendrán que completar una vuelta entera, aproximadamente 1800 metros para conocer el séptimo y último ganador de la jornada, por los palos se mantiene firme en la primera posición el número 4 de Easy Day con Ricardo Sousa en la silla, primeros metros de la recta de enfrente, un cuerpo detrás, segundo es el número 8, Ultima Tun, tercero por el exterior, por esa hora Carvalho detrás, Last Ring, Time Inmemorial, Sir Mauro, última posición para el número 5, Gospodín, mediada la recta de enfrente, estos participantes, aguanta por el interior de la pista, el número 4, Easy Day, la primera posición prácticamente galopando en paralelo a su altura, marcha el número 3 de Carvalho, tercero, es el número 8, Ultima Tun, detrás por dentro, Last Ring, a continuación Time Inmemorial, cerrando en las últimas posiciones, Sir Mauro y Gospodín, están a la entrada de la curva del pardo, los siete participantes, por el exterior de la pista, Carvalho y Diniz Ferreira, intentan pasar al frente de la prueba, aunque se defiende en la primera posición, el número 4 de Easy Day, primero Easy Day, segundo Carvalho y tercero, el número 8, Ultima Tun, detrás por dentro, Time Inmemorial, Last Ring y Gospodín, Sir Mauro cierran, a falta de 300 metros, por el interior de la pista, el número 4, Easy Day, intenta aguantar, segundo Carvalho, Easy Day, Carvalho y Tiny Memorial, y Sir Mauro que remonta a 200 metros y la línea de meta, Carvalho y Easy Day, luchan por la victoria, 100 metros, pasa Carvalho, primero Carvalho, segundo Easy Day, Carvalho se va a ganar, si va a ganar Carvalho, va a ganar Carvalho, gana Carvalho, segundo Easy Day, tercero Sir Mauro, cuarto Last Ring, quinto Tiny Memorial, sexto Gospodín, séptimo Ultimátum, va a ser el orden provisional de llegada, ganó la cuadra Barra Sur con Carvalho, buena monta para Diniz Ferreira, y la preparación de Leila en un y es el ganador de forma provisional, el número 3, Carvalho. Tras Tiny Memorial, Last Ring y Gospodín Sir Mauro cierran, a falta de 300 metros, por el interior de la pista, el número 4, Easy Day, intenta aguantar, segundo Carvalho, Easy Day, Carvalho, Tiny Memorial, y Sir Mauro que remonta a 200 metros y la línea de meta, Carvalho y Easy Day, luchan por la victoria, 100 metros, pasa Carvalho, primero Carvalho, segundo Easy Day, Carvalho se va a ganar, si va a ganar Carvalho, va a ganar Carvalho, y Gospodín Sir Mauro cierran, a falta de 300 metros, por el interior de la pista, el número 4, Easy Day, intenta aguantar, segundo Carvalho, Easy Day, Carvalho, Tiny Memorial, y Gospodín Sir Mauro que remonta a 200 metros y la línea de meta, Carvalho y Easy Day, luchan por la victoria, 100 metros, pasa Carvalho, primero Carvalho, segundo Easy Day, Carvalho se va a ganar, si va a ganar Carvalho, va a ganar Carvalho,